47.000 hectáreas de cultivo de arroz podrían verse afectadas ante el retraso de la campaña agrícola en el valle Chancay-Lambayeque, como consecuencia de una reducción en el embalse del reservorio de Tinajones. La campaña agrícola, como todos los años, debió iniciarse el 1 de diciembre, sin embargo, la reducción de las aguas que almacena el reservorio Tinajones ha originado que esta recién se inicie el 20 de este mes. Tras conocer esta realidad que perjudica a la mayoría de agricultores de Lambayeque, el director regional de Agricultura, César Chávez Tauceda, señala que ahora el clima no es el adecuado. Lo que pasa ahorita es que el clima no es apropiado para instalar los semilleros. Por eso, ustedes saben que en estos momentos tenemos problemas de frío y realmente sería una torpeza en estos momentos iniciarnos también el proceso de semilleros. Aunque refiere que los agricultores de arroz son los más perjudicados, espera que el clima sea favorable en los próximos días. Señaló que en el menor plazo posible se reunirá con el Comité de Coordinación del Plan de Cultivo de Riego para coordinar acciones a tomar.